¿Qué es la psicología? La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. ¿Qué importancia tiene la psicología en la vida diaria? La psicología trata de entender el comportamiento de las personas en diferentes situaciones. Es por eso que a través de esta rama de la ciencia podemos obtener múltiples beneficios, dentro de los cuales retomaremos los siguientes. Mejorar las habilidades comunicativas y las relaciones interpersonales, mejorar la inteligencia emocional y la resolución de conflictos, con lo que se puede gestionar mejor el estrés. Mejorar las relaciones de pareja y la familia, favoreciendo así el contexto familiar. Favoreciendo el autoconocimiento, la planificación y la motivación propia para maximizar el potencial y el desarrollo personal de los individuos convergiendo en una sociedad. Enseñar sobre la estructura y funcionamiento del cerebro, lo que permite comprender y mejorar ciertas funciones cognitivas, como por ejemplo, la memoria. Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, trabajando junto a docentes con el objetivo de motivar a los estudiantes. Es por ello que personalmente considero que el cerebro humano es una máquina superdotada asombrosa en múltiples aspectos, ya que a través de estos pensamientos que logramos ejecutar, se realizan diversas acciones en una velocidad de microsegundos. Por lo tanto, la psicología estudia el comportamiento y la conducta de un ser humano o incluso también de un animal. La psicología, por lo tanto, va a crear modelos teóricos que traten de explicar la conducta de un individuo conforme a su sociedad en la cual converge sin que él se lo proponga.